Música Yo empecé en ProArte Musical a los 5 años y ya luego, antes de salir de Cuba, pude hacer un curso en Alicia Alonso. Siempre que llegaba a casa me decían, mi papá, Mirenita, ¿qué aprendiste hoy? Primera posición, segunda posición, y se me burlaban de mí, porque es lo que se hace al principio. Música Música Mi caba, en Cuba, cada vez que a una mujer que estaba dormida, iba a dar a laارadía con Dios, me llevó aquí para tomar un bath, para tomar un shower en la casa de Camilo. Este fue mi primer contacto con Camilo. Después de eso, me invitó a la habitación de la habitación en el edificio. Y desde luego, me metí la doctora Rose Anderson de Camilo Health Concern. Ella me colocó en el sistema de esta clínica. Y me bendito ambos lugares porque han salvado mi vida.